En una breve inspección realizada en horas de la mañana, la institución educativa Santa Isabel se apreció los desperfectos en esta obra. El gobernador regional de Junim, Vladimir Serrón, junto a los directivos, funcionarios y representantes de la empresa condatista, constataron los más de 200 observaciones. El diseño, hacen falta ventanas, porque la lluvia está cicateando bastante aquí, hay filtraciones en los techos como la han podido ver, en algunos ambientes hace falta la ventilación, se han puesto algunos insumos también, pero que no se les da el uso porque hace falta mejorar eso mismo. Por ejemplo, el tema de las cortinas, hace falta el tema de iluminación, posiblemente se tengan que reformular algunos para generar algunos ductos. Ya vamos a ver, todavía no han visto el tema de los talleres, por ejemplo, de los campos deportivos, el tema del estadio, el tema de la piscina, del museo también, de las más aulas de la institución básica regular. En este recorrido se apreció las filtraciones y rajaduras que fueron parchadas en los pabellones B y D, desprendimiento del empastado de un metro aproximadamente entre los pabellones E y D, rajaduras de las mayólicas del pabellón de levantamiento de la pintura, casi la totalidad de la fachada del plantel, sumideros pequeños y carpetas que pese a ser nuevas, la mayoría ya presentan serios deterioros, así como los problemas en los ascensores. Lamentablemente como una institución o una infraestructura que no ha sido culminada al 100% como hubiéramos querido. ¿En qué situación administrativamente se encuentra este plantel? Bueno, administrativamente me parece que está funcionando bien, el tema mayor que tenemos es la infraestructura, y si hablamos del tema administrativo tenemos que corregir, ampliar un cuadro de asignación de personal. Al ser esta institución que tiene más espacio, por ejemplo el auditorio, que todavía no lo he visto, pero debe tener alguien que se encargue de aquello que no tenía la planilla anterior. Finalmente el director del Colegio Santisabel, Carlos Guamán, señaló que la ex gestión regional sorprendió con una inauguración al no contar con una autorización. Están por ahí, están por ahí, un poco menos creo. Las más importantes son este tema de las puertas, la filtración y el tema del ascensor. Ya la semana pasada ha estado Schindler, técnicos de Schindler, ya prácticamente les hemos comunicado que nosotros hemos tenido un diálogo con el gobernador, están preocupados y hay la salididad para darle caso. Justo acabamos de ver este tema del ascensor, los botones, o sea el ascensor está funcionando normalmente, pero los botones de acceso de planta a planta están fallando. Entonces ya se ha cobertura ese tema con ellos y el día martes o miércoles de esta semana se sobrevende que deben volver para hacer el arreglo correspondiente de los botones de los ascensores. Esos son los temas más importantes acá en el componente deportivo, donde sí no hemos podido hacer observaciones si es el componente deportivo, porque no se nos ha permitido, aún no se nos entrega. El señor Unchupayco hizo una supuesta inauguración ahí, obsérvense que acá no hay ninguna placa, porque acá no se le ha permitido, porque nosotros hemos siempre mantenido firme la decisión de que el colegio debe inaugurarse cuando esté totalmente levantado las observaciones al 100%. Gracias. Gracias.